Buenas noches. Vamos a ver uno de los sectores donde ya las personas están ingresando. La mayoría de aficionados olimpistas ya ingresaron en lo que es en la parte Sol Sur, ya ingresaron. Por el otro lado también está la barra del Motawi, todos ellos y todavía están ingresando. Aquí vamos a tratar de hablar con algunos de los aficionados para ver cómo se está moviendo este ambiente. La verdad que un bonito, gracias a Dios, hasta el momento no hemos encontrado algún tipo de dificultad o personas peleando. Hasta el momento todo se ha llevado de la mejor manera. Destacar el trabajo que está haciendo la policía porque están haciendo unos anillos de seguridad muy buenos. Caballero, cuéntenos, hoy gana el Olimpia. Claro, vamos a ganar. ¿Cuánto va a ganar? 1 a 0, 1 a 0. Cerradito. Cerradito, cerradito. Gracias. ¿Cuál es el nombre? Carlos Romero. Mucho gusto, caballero. Bueno, hay un aficionado olimpista, como pueden ver en este sector ya se está poco aficionado porque la mayoría ya está dentro del estadio. Recordemos que es a las 7 este partido, por lo tanto muchas personas vinieron desde muy temprano, desde las 4 y media, 5, ya se empezó a ver aficionados. Bueno, caballero, cuéntenos cómo quedó el ciclón. Bueno, el ciclón gana 3 a 1. ¿Contundente se gana? Sí, no, no, hoy vamos para la final. ¿Qué le dejó la sensación el partido de ida del Club Motagua? No, que el Motagua juega bien, o sea, con los cambios mejoró y, bueno, este campeonato es del ciclón. ¿Con goles de quién va a ganar? Rubilio, Rubigol. ¿Cuál es su nombre? Isaías. Mucho gusto, Isaías. Bueno, hay un aficionado del Motagua. Usted, caballero, cuéntenos cuánto queda el ciclón. 2 a 0, vamos a ganar. ¿2 a 0? Sí. Bueno, ahí está otro aficionado del Motagua. Estamos aquí un poquito en el sector, en este caso Sol Sur, tratando de ver a algunos aficionados. Ustedes están viendo ahí un anillo de seguridad y esto es para que las barras no se puedan encontrar. Recordemos que aquí está la barra del Olimpia. Muchos de ellos no vinieron identificados, vinieron con colores negros, rojos, muy pocas camisas blancas. Y en el otro extremo están los del Motagua. La verdad que hay otros anillos de seguridad donde no los dejan pasar a ellos. En ese caso es de destacar el buen trabajo que están haciendo los 1.100 policías que están en el Estadio Nacional para que no puedan haber, en este caso, conflictos entre ambas barras. Así que ahí estamos viendo un poquito el ambiente. Vamos a pasar por aquí a ver si encontramos más aficionados. Como les mencionaba, en este momento ya están ingresando la mayoría de ellos para ver este partido. Pero aquí vemos un poquito de fila. Vamos a hablar con ellos a ver qué nos comentan. Aficionados del Olimpia que se vinieron con su camiseta. No le tienen miedo y ellos dijeron venimos con la camiseta. Buenas caballeros, ¿cómo están? Todo bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué te entrevistan a mí, Daniel? Siempre lo entrevistamos. ¿Ah? En las cámaras lo persigue. Ah, por lindo se graba. Bueno, eso no sé. Cuéntenos un poquito cuánto va a quedar el Olimpia. No, este partido nosotros lo vamos a ganar. 2 a 1 que es este partido. ¿Cómo vio el partido de ida y que eso le garantiza que hoy van a ganar? No, la verdad está difícil porque fue un partido que el Motagua ha dado con todo este partido. Pero salen campeones. Bueno, vaya a la final. Vamos a salir con esta camisa como siempre, mire. Vamos invictos, si no, no la van a ganar esta. Gracias caballeros, muy amables. Bueno, y aquí seguimos. Vamos a seguir platicando con algunos de ellos. A ver qué nos cuenta. Caballero, usted no anda identificado. Cuéntenos a qué equipo le va. No, no voy a ir. Va, está bien caballero. Y usted caballero, ¿qué no lo ha identificado? Olimpia, Olimpia. Bueno, hizo caso el hecho de no venirse con la camisa del Olimpia. Cuéntenos cuánto va a quedar. Igual para prevenir cualquier problema, entonces. Qué bueno caballero, cuéntenos cuánto va a quedar el partido. 2 a 1, ganó Olimpia. ¿Con goles de quién? Chirino y Benson. Ah, ok. Muchísimas gracias con ese nombre. Raúl González. Bueno, muchísimas gracias caballero. Aquí estamos viendo unas filas largas en este sector. La mayoría aficionados del Olimpia porque estamos en el sector de Sol Sur. Caballero, ¿cuál es su nombre? Wilber Cali. ¿A qué equipo le va? Olimpia. Bueno, no anda identificado. Hizo caso, ¿verdad? Sí. Cuéntenos cuánto va a quedar el partido. 2 a 0, ganamos. ¿Con goles de quién? De Justin Arboleda. Confiado siempre. Ah, oscute. Confiado, confiado, confiado. 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 Llegan esa adelante. ¿Ah? Llegan esa gran oportunidad. Llegamos, llegamos. Muchas gracias caballero. Bueno, ustedes pueden ver aquí, en todo este sector, no andan identificados la mayoría de ellos. Cuéntenos caballero, lo vemos bien activo, emocionado. Dígame. Ajá, ¿qué quieres creer, cuéntenos? Cuéntenos cuánto va a quedar el partido. Vamos a ganar 2 a 1. ¿Con goles de quién? Benson y Arboleda. Confía que vamos a llegar a esa gran oportunidad. Claro, estamos en la final y somos campeones. Te lo cuento, sí. Somos campeones. Gracias caballero. Bueno. Cuéntenos algo. Vamos a ser campeones. ¿Campeones sí o sí? Sí. Hoy pasan al montaje. 100%, 100%. Vamos a ganar hoy. Hoy vamos a ganar. Perfecto, gracias caballero. Vamos a remontar. Gracias, gracias. Bueno, como pueden ver, la mayoría de los aficionados olimpistas en esta ocasión no andan identificados. Esto con el objetivo de evitar algún tipo de problemática. Y la verdad que ambos aficiones se han comportado de la mejor manera, han estado al nivel, están haciendo sus respectivas filas para poder ingresar al Estadio Nacional. El partido va a estar muy cerrado, compañeros. Son 13 semifinales en las que ambos equipos se han enfrentado. El Motagua lleva la ventaja en las semifinales. Veremos en este encuentro, a ver, quién de los dos suma. Vaya, cuéntenos. ¡Otro de los dos! ¿Cuánto va a quedar? ¿Cuánto va a quedar? Dos a cero, ganamos hoy. ¿Con qué es de quién? De Marco Chirino y Jerry Benton. Gracias caballero. Bueno, ahí están, miren. Aficionados de la Olimpia. No vienen identificados, pero sí vienen con toda esa emoción para apoyar a su equipo. Y como les mencionaba, el Motagua lleva ventaja en esta ocasión por porque él quedó segundo en las vueltas. Y eso le da el favor de poder clasificar solo por un empate. Así que el Olimpia en este partido necesita sí o sí ganar. Veremos a ver a quién se le va a dar el resultado. Si el Motagua logra ganar, si el Olimpia logra ganar. Pero aquí están los aficionados. Vamos a ver, ¿qué quiere decir? No nos querían ver, aquí estamos. ¡Aguante la ultra! ¡Aguante la ultra! ¡Buenos! ¡Vaya pues! ¡Ay, hijo de puta! Mire, vamos a hablar. Bueno, aquí están emocionados totalmente los aficionados de la Olimpia. Ellos bien ordenados, tranquilos, tratando de ingresar. Y así está el ambiente. Un ambientazo total. Varios aficionados, los que vienen. Y aquí viene un caballero con la camisa del Motagua. ¡Buenos caballeros! ¿Por qué me oye? Bueno, no quiere hablar, está bien. Y usted caballero, cuéntenos un poquito cuánto va a quedar el partido. Dos a uno. ¿Y eso qué anda por esta zona? Que generalmente son olympistas. No, es que son motagüenses, pero mis amigos son olympistas. Él solo aquí. Entonces, ¿por estos lados? Sí, solo olympistas me llevo. Pero es bien identificado. Sí, siempre, siempre. Bueno, gracias caballeros, muy amables. Bueno, ustedes pueden ver, aficionados, Olimpia y motagüenses, pues ellos son amigos. Y así debe de ser. Así que exista la fiesta aquí en las afueras del Estadio Nacional. Veremos quién de los dos consigue ese boleto.